Y bueno, Andrea Hernández es una de las alpinistas que sobrevivió en el pico de Orizaba, pero que sufrió graves quemaduras en las manos por el hielo y requiere cirugías. Así que familiares y amigos conocidos solicitaron ayuda para recaudar fondos para cubrir los diversos gastos y para hablar al respecto agradecemos a Miriam Ayard, allegada y bueno, casi familiar de Andrea Hernández. ¿Cómo estás Miriam? Gracias por tomarnos la llamada. Y más que nada saber primero que nada el estado emocional de Andrea. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, Moni, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Adelante, Miriam. Digo, Andrea actualmente en cuestión de salud se encuentra muy bien, está estable. Para mí ha sido como un ejemplo de las ganas de vivir, ¿no? Básicamente es eso, tiene muchas ganas de vivir, tiene muchas ganas de estar con su familia y de salir adelante con todo esto que está sucediendo. Miriam, hablando de las cirugías, se realizó una segunda cirugía, el doctor José Francisco Clifton Correa. Dice que se encuentra estable, pero que perdió varios segmentos de los cinco dedos. ¿Nos puedes platicar un poco de estas, bueno, pues ahora sí que de estos detalles? Sí, 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 sí. Nos explicaba el doctor Clifton que, bueno, en la mano tenemos tres falanges. Está el falange distal, el medial y el proximal. Logró salvarse tres cuartas partes de su falange proximal y se pusieron algunos colgajos con, pues vaya tejido de otra parte de su cuerpo. Se colocó piel para poderlo proteger y ver cómo reacciona su cuerpo, que no exista un rechazo y que pueda tener unas manos funcionales, ¿no? Esto fue solamente en su mano derecha. El día de hoy tiene cirugía a las ocho de la mañana para tocar en su mano izquierda. Exactamente, eso es lo que tenemos entendido debido a que presenta menos afectaciones que en la derecha, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Esperamos que la complejidad sea menor para que también pueda empezar a trabajar en sus pies, que también tienen una ligera necrosis en sus dedos. Exactamente, a eso iba, en el caso de los pies, bueno, estas lesiones por congelamiento también son, pueden llegar a ser muy graves, pero son de grado menor. ¿Nos puedes explicar la situación? Sí, en sus pies presenta, te comentaba, una ligera necrosis en sus dedos solamente y pues sí esperamos que el día de hoy también pueda trabajar en ellos. Oye, Miriam, estamos viendo que, bueno, se está solicitando obviamente el apoyo para recaudar fondos y la recuperación que está ascendiendo a unos dos y tres, de dos a tres millones de pesos. Hay un evento muy importante que se va a realizar el día 28, ¿nos puedes platicar de esto también para convocar a la gente y que pueda ayudar? Sí, el día de mañana organizó familiares de Andrea en un pequeño negocio que tienen de menudo. Están todos invitados, digo, se pretende recaudar fondos, que todo lo que se obtenga de ventas en cuestión de utilidad pueda ser donado para Andrea. Entonces, por parte de la familia también se están haciendo varias actividades para poder lograr el objetivo, que es poner a salvo pues Andrea, su estabilidad y que pueda tener una vida lo más funcional posible, ¿no? Así es. Miriam, muchísimas gracias. Estaremos en contacto también contigo para actualizarnos y, bueno, estaremos dando todo este apoyo a través, por supuesto, de, pues ahora sí que del noticiero. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buen día. Hasta luego, Miriam.